Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Después de algunas semanas retomo la comunicación con ustedes. Me agobió realmente el fin de año del año pasado porque hay que hacer muchos programas de resúmenes de fin de año y eso finalmente no me dio tiempo para poder comunicarme con ustedes en la fiesta de fin de año que justamente cayeron viernes. Son los días básicamente que me quiero comunicar con ustedes y darles mis opiniones. Así que por eso es que no estuve saliendo en algunos de estos fines de semana viernes específicamente. Y quiero siempre opinar, quiero siempre que más o menos los que me siguen, los que me quieren, los que no me quieren sepan más o menos qué es lo que pienso. Porque soy periodista hace 26 años, ¿no? Yo no soy opinante, opinólogo. A mí en redes nadie me paga para hablar. Tengo todo el derecho de hacerlo porque además me estoy dedicando a esto los 26 años de periodista y en los últimos 12 aproximadamente abriendo mi abanico en todo lo que es el acontecer nacional. Entonces puedo hablar de política, puedo hablar de deporte. Se ha sido periodista deportivo, nunca lo he negado. Tampoco tendría por qué negarlo. Los periodistas estamos justamente para eso, para vertir una opinión. Dar información, vertir una opinión, hacer denuncias. Básicamente esa es la idea del periodismo. Que hayan otros periodistas que solamente leen lo que les han escrito y no den su opinión. Ya es problema de cada periodista, no es problema mío. Pero justamente a eso voy. A dar una opinión con respecto a lo ingobernable que se ha convertido el país. Está difícil la situación por el tema de la pandemia, que duda cabe. Porque nos damos cuenta de que sin ninguna duda el Perú ha sido manejado por una tira de inescrupulosos incompetentes. Estoy hablando del gobierno de Vizcarra. Y ahora gobiernan las minorías, porque el partido morado fue un partido que no obtuvo mayores representantes en el Congreso, más que los ya conociditos, a los que les tienen cierta devoción, un grupo de gente, con todo derecho seguramente. Y ellos son los que gobiernan ahora el Perú, las minorías. La minoría que encabeza ahora Francisco Zagasti. Y nos están demostrando, ya buen tiempo ha pasado desde que han asumido el mando, de que también son tan incompetentes como los anteriores, ¿no? Con ejemplos claros, evidentes y muy elocuentes. Como por ejemplo el del Ministerio del Interior, que es un personaje que simplemente lo han dibujado en el sillón del Ministerio del Interior, porque hasta ahora no se ve ningún cambio. Básicamente el cambio que ha habido es que votaron a los generales que no les eran fervorosamente hinchas. A esos son los que han sacado. Les ha generado incluso un problema al Poder Judicial, a las instancias correspondientes, porque esto se viene con juicios por reposición y por cuestiones inconstitucionales. Han descerebrado, le han sacado la cabeza realmente a la Policía Nacional, que no puede hacer básicamente nada porque este gobierno, progresista se dice, no apoya a la Policía Nacional. Están incluso incapacitados de utilizar sus armas. Lo ha dicho también esta señora que funge de jefa de gabinete, Violeta Bermúdez, de que los policías no están autorizados por usar sus armas de reglamento. Lo ha dicho claramente. Entonces, ¿para qué está la policía? Yo no entiendo. La policía, si alguien le tira una piedra, tiene todo el derecho de dispararle a quien le tenga que disparar. Lo hemos dicho varias veces en los programas, por lo menos que yo produzco, y con las opiniones de mis compañeros, que son los que también dan sus razones con respecto a lo que piensan de este gobierno de incompetentes. Yo más que incompetentes creo que son hipócritas. Pero mucha gente les tiene fervor. Entiendo yo que porque ellos son los que encabezan la parte opositora de lo que no les gustaba antes. Después, estos que ahora les gustan se convertirán en los apestados, y vendrá una nueva parte opositora a los cuales le dispararán con todas sus fuerzas a estos que están ahora en gobierno. Así funciona el Perú. Siempre han habido polarizaciones. Vea un poco la historia del Perú y verá que siempre ha habido esto de oponerse al que está gobernando y siempre pelear, siempre discutir, siempre encontrar sin razón y siempre calumniarse, básicamente. Pero este gobierno es así. Es un gobierno de hipócritas, de gente incompetente, como el ministro del Interior, como la jefa de gabinete, gente que no ata ni desata, incluso ha habido tantos cambios de ministros en los últimos tiempos que yo siempre me sabía por lo menos los nombres de los ministros. Yo casi no conozco a ninguno de los ministros porque definitivamente la pandemia solamente nos hace conocer a Pilar Mazzetti, que viene del gobierno de Martín Vizcarra y hemos notado también su incompetencia para el manejo de la misma. Creo que de eso tampoco hay ninguna duda. Y justamente vienen las elecciones y tenemos una tira de candidatos que a mí particularmente no me convence ninguno. Yo no quiero, evidentemente, que usted elija al que más me gusta. Usted ya seguramente tiene decidido. Por lo menos hay un sector de la población, 30%, 40%, según las encuestas bambas que siempre nos dan, que ya tienen definido por quién van a votar. Pero hay una gran cantidad de personas que no quieren votar por nadie. Eso es peligroso. Porque luego dicen no me representa. Y eso es peligroso. Salen los jóvenes del Bicentenario y dicen no, no me representa. Pero si tú no elegiste, ¿qué te quejas? O sea, estamos dándonos vueltas con este mismo asunto. Este congreso actual se eligió en enero y ahora nadie lo representa. Y el mundo del Perú, la política del Perú está al revés. A los que fueron golpistas, o sea, los golpistas, acusan a los otros de ser los golpistas. Es una cosa que yo no llego a comprender. Es una locura. Vizcarra, que ejecutó un golpe de Estado, que fue institucionalizado por el Tribunal Constitucional y aplaudido por todos sus hallayeros, incluyendo muchísimos medios de comunicación, acusa a los que lo vacaron de golpistas. Y estos que pusieron a Medino en la presidencia de la República tuvieron que recular, se asustaron con mucha piedra, dos muertos y empezaron a decir que ellos tenían la culpa y pusieron esos mismos a Zagasti. Los dos actos constitucionales completamente, tanto la asunción de Medino como la de Zagasti, hasta ahora siguen diciéndole asesinos y golpistas. Tienen todo en una ensalada de fideos en la cabeza, los que piensan así, porque realmente los golpistas son los que estuvieron con Vizcarra. Y eso algún día en la historia del Perú, ojalá que esté vivo cuando pase eso, lo voy a ver. Voy a ver cómo los van a enjuiciar. Hay muchísimos nombres de los que estuvieron como ministros y como ejecutores de esta barbaridad que fue cerrar el Congreso anterior de manera inconstitucional, porque si hubiera sido de manera constitucional nos metemos en la lengua al bolsillo y se acabó el problema. Como cuando asumió Manuel Medino, constitucional. Cuando asumió Zagasti, constitucional. Pero lo de Vizcarra fue totalmente inconstitucional, así haya sido oleado y sacramentado por STC, que hace tiempo que ha debido de salir y ser renovado. Estamos dando vueltas a eso, porque finalmente por eso fue el golpe. Usted recordará, ¿no? Usted recordará que estaban eligiendo a los miembros del STC y hasta ahora, ha pasado bastante tiempo, no se eligen más de un año, más de año y pico, y no eligen a ningún miembro del Tribunal Constitucional y no quieren, los moraditos, estos que están ahora ejecutando los planes de gobierno, de su futuro gobierno, tampoco quieren que se elijan a los miembros del STC, que el otro Congreso tiene que ser. Bueno, ya, está bien que así sea. Pero lo que sí queda claro es que son unos incompetentes para manejar este gobierno transitorio. Han hecho barbaridad y media, no han resuelto los problemas que teníamos. Esto de las vacunas último que ha salido en esta última semana ha sido un manotazo de abogado, porque finalmente lo que ha prometido no sabemos si se va a poder cumplir y si va a servir para vacunar a la gente que realmente lo necesita. En todo caso va a ser la primera línea de personas y después no sabemos si va a alcanzar. No sabemos cuándo llegarán las otras vacunas. Ha sido un estate quieto para los que pedían que hagan algo. Bueno, ya hicieron eso. ¿No es cierto? Eso es básicamente lo que ha pasado. Y los candidatos que tenemos, ninguno, para mi modo de entender, reúne las condiciones para poder, digamos, sacarnos de este atolladero en el que se encuentra el Perú. A mí no me convence yo, forzada, imagínense. Una persona sin ninguna preparación que no pudo manejar una municipalidad como va a ser posible que quiera ser presidente y tiene gente que lo rodea que le ha hecho creer que eso es posible. Julio Guzmán, que es parte del Partido Morado, que ya están gobernando, ya está viendo usted lo que está pasando. Julio Guzmán, un tipo sordido, no tengo otro calificativo, mediano, o sea, sombrío, que no sabemos exactamente cuál es su mérito para estar ahí encabezando una lista presidencial con Flor Pablo, que es una de sus vicepresidentas, candidata a vicepresidenta, que fue ministra de Educación del gobierno de Vizcarra y ahí evidentemente queda completamente corroborado de que esta es una seguidía nada más de lo que hacía Martín Vizcarra, ¿no? No tiene muchos cuadros, tampoco han llamado a cualquier persona, ¿no? Cualquiera que sea influencer, que tenga muchos ánimos y se dirige mucho a la generación del Bicentenario, así la han denominado ellos y seguramente tienen la razón, tienen derecho a hacerlo y a ellos se dirigen para que los elijan, a ellos específicamente, porque con ellos más o menos son los que simpatizan, tienen digamos ideas progresistas, hartos de los políticos anteriores, que tiene toda la razón, yo cuando he sido jóvenes también estaba harto de los políticos anteriores, todos cuando hemos sido jóvenes hemos pensado seguramente como los moraditos y ese es un gran bolsón de votos, hay mucha cantidad de personas que tienen entre 18 y 30 años que simpatizan con las ideas de los moraditos, aunque no sepan cuáles son, pero simpatizan con la cara, simpatizan con Olivares porque es recontra cool, simpatizan con Alberto de la UNE porque está a favor del aborto y es un gay que ha llegado al Congreso, ese tipo de cosas tienen como referente para votar por ellos, eso es básicamente, pero a mí Julio Oumán definitivamente no me convence y creo que a mucha gente tampoco, porque además nos hemos dado cuenta de la forma en la que maneja este tema político, él también le dice golpistas a los 105 que vacaron a Vizcarra, él también le dice golpistas a los 105 y dice que incluso si llega a gobernar va a enjuiciarlos y un momentito mi hermano y de esos 105 sabes que 97 eligieron a Zagasti y ahí ya no son golpistas, tienen ese tipo de ensaladas en la cabeza, ni hablar pues de los otros candidatos, Keiko Fujimori se vuelve a presentar a la elección, siempre ha perdido, nunca ha llegado, pero quiere ser presidenta de nuevo, a pesar de todo lo que le ha pasado intenta nuevamente ser presidenta, el Fujimorismo que se ha ido desmembrando a lo largo de los años entre los que creen en Alberto Fujimori que sigue preso y entre los que creen en la hija de Alberto Fujimori porque Keiko Fujimori si tiene algún tema que la respalde y la levante como política es haber sido y ser hija de Alberto Fujimori con personas importantes dentro del Fujimorismo que se han largado, Marta Chávez les tiró la puerta no me quedo acá más, o sea, no tienen cómo manejar, lo mismo pasa con el APRA que está destruido en las últimas elecciones y está pagando caros sus errores a pesar de tener buenos cuadros políticos porque la gente no los quiere ver ni en pintura ya sea porque han cometido errores o porque han tenido una gran campaña de prestigio de los medios de comunicación hallayeros del gobierno de Martín Vizcarra eso queda claro, si tú te pones a sopesar si tiene buenos políticos y si hubiera podido manejar la situación desde el Congreso por ahí rescatas a un par o tres que podrían servir después no tienen más cuadros o sea, esa es la verdad están destruidos y ahora tienen el péndulo de no poder participar en las elecciones parlamentarias porque han cometido un grave error al momento de la inscripción o sea, ese tipo de cosas están pasando en el Perú ni hablar pues César Acuña hay gente que cree que César Acuña por haber sido alcalde por haber sido gobernador regional tiene la facilidad de poder ser un buen presidente él ahora está yendo y se está dirigiendo a sus seguidores desde el punto de vista de que lo han discriminado siempre es una forma de verlo él está apelando a la discriminación para victimizarse y para que voten por él yo no creo que eso sea motivo suficiente para votar por él y ni hablar pues de los demás candidatos Rafael López Aliaga que yo no sé yo entiendo que es una persona que tiene mucho dinero tiene es un empresario importante ¿por qué malograrse los últimos años de su vida metiéndose a la política? eso es un enigma que algún día quiero entender alguna vez le preguntaron y él dijo pues que yo quiero aportar a mi país quiero apoyar a mi país quiero ayudarlo de alguna manera salir pero te metes en una en una en un espiral político donde normalmente sales magullado y hay gente que no me convence ahí de los que están en su lista algunos sí algunos muy importantes pero otros no lo mismo Hernando de Soto que creo que no le queda nada ya más que hacer en la vida entonces intenta y tantea ser presidente de la república Verónica Mendoza no tengo mucho que decir es evidente que yo no comparto sus ideales porque además ella dice que la tarruquean y se victimiza como normalmente hacen todos los comunistas victimizarse o sea haber sido parte del cogollo de Nadine Heredia ya para mí definitivamente la descalifica porque también se presenta Ollantumala que yo pensé que Ollantumala en inicios del año 2021 no debería estar preso pero no está postulando está postulando y les dejo de fondo esta esta dupla de de cara dura de cara de tronco que son Daniel Salaverri y Martín Vizcarra que pareciera que el candidato presidencial es Martín Vizcarra porque hace campaña él postula por Lima en las elecciones por Lima y Martín Vizcarra se pasea con Daniel Salaverri por todo el Perú Cajamarca Guaraz y Daniel Salaverri es como su interlocutor no es como su moderador siempre está con él pegado como si fuera una especie de siameses Batman y Robin el dúo maravilla el dúo dinámico y siempre están juntos y a mí este par es el que menos confianza me genera porque es evidente de que Martín Vizcarra ha mentido en los últimos tiempos de manera flagrante que mucha gente no le quiera creer y yo entiendo que le quieren creer porque Vizcarra fue el que les cristalizó ese sueño de cerrar ese congreso obstruccionista fugiaprista yo estoy seguro de que por eso votan por Vizcarra gracias presidente usted lo hizo o sea tienen esa esa visión mesiánica de un tipo sombrío o sea creen que es importante lo que hizo entonces hay que de alguna manera condecorarlo haciéndolo congresista cuando es evidente de que Martín Vizcarra quiere ser congresista para eludir todas las acusaciones que tiene y denuncias que tiene la fiscalía por ladrón que en algún momento se van a poder ratificar y Daniel Salaberry tiene lo suyo también tiene el problema por haber evidentemente bambeado viajes cuando era congresista que no hizo finalmente y bambeado con fotos manipuladas incluso con photoshop él dice que no es así pero las pruebas quedaron claras y es más lo suspendieron antes de que cierren el congreso bueno ese dúo es el que quiere ser parte de nuestra política peruana son los que nos van a salvar de todo este desastre que ellos mismos generaron este señor Vizcarra que es golpista y que le dice a los otros que lo vacaron golpistas es de lo más detestable si se quiere porque yo no entiendo cómo puede haber gente que todavía le cree me pongo a veces a analizar trato de entender trato de ver por qué le siguen diciendo papá Vizcarra y creo que este es un problema ya mental no hay otra no entiendo debe ser simple agradecimiento porque cerraron el congreso que muchos detestaban debe ser eso acá estoy ese pensando en voz alta debe ser eso debe ser eso debe ser por eso piensan que Vizcarra debe ser congresista no es porque quiere eludir sus investigaciones además mintiendo en la campaña como normalmente lo ha hecho en su gobierno diciendo de que no se compraron las vacunas en algún momento dijo eso que no se compraron las vacunas porque el congreso no se lo permitió y después cuando ya este último gobierno de Sagasti compra las vacunas o por lo menos tiene un acercamiento para poder adquirirlas agarra y dice porque yo lo hice porque yo lo hice o sea tiene ese tipo de comentarios ridículos que sin ninguna duda pues nos hacen pensar de que ese par que yo Salver no creo que llegue pero Vizcarra podría ser tranquilamente congresista y evidentemente encontraría la impunidad de la cual tanto habló en los últimos años él hablaba de la impunidad que lo primero que voy a hacer es eliminar la inmunidad si cuñado yo te creo claro que te creo es lamentable que estos sean los candidatos y ni hablar ni hablar miren lo que le digo de quien los alberga a Salver y a Vizcarra ese partido Somos Perú mucha gente cree que el partido Somos Perú sigue siendo parte de la herencia política de lo que fue en algún momento Alberto Andrade no Alberto Andrade y Fernando Andrade su hermano que en algún momento fue parte de Somos Perú perdieron el partido Alberto Andrade porque falleció evidentemente pero Fernando Andrade perdió el partido no sé exactamente en algún momento se lo comenté porque me lo encontré una vez en una reunión y le pregunté y me dijo que él no sabía no que no sabía sino que no estaba convencido de cómo es que él había podido perder el control del partido porque las elecciones y la democracia y se había encaramado esta señora que se apellida Lee que salió en la foto esa vez que se presentaron Salaberry y Vizcarra y ya salió al medio bueno esa señora tiene un montón de acusaciones incluso trabajó en el congreso con títulos Bamba o sea y hay muchísimas más en su partido en ese partido Somos Perú que es como una cueva ahí se han metido todos y Vizcarra también ha metido a su gente y son los que quieren llegar al congreso usted va a votar por Vizcarra no se queje luego porque eso es lo que pasa luego salen los congresistas vota la gente en las elecciones y después dicen no me representa y así vamos a estar año tras año a fin de este año cuando tengamos nuevo presidente y nuevo congreso tampoco seguramente la generación de Bicentenario estará de acuerdo con lo que se eligió porque no me gusta porque son los dinosaurios porque no me gusta que los viejos lesbianos y un montón de babosadas que hablamos en vez de tratar de encontrarle soluciones yo soy bastante pesimista con respecto a lo que le va a pasar al Perú en las próximas elecciones en cuanto a lo que va a salir como congreso que todos tienen que ser nuevos incluyendo a los que están en los 130 actuales con los 130 anteriores ninguno de esos 260 puede ser congresistas y de verdad que van a venir 130 nuevos que seguramente algunos nombres buenos entrarán porque entre 130 no creo que hayan 130 malos algunos buenos podrán entrar y lo que viene en la presidencia con esos candidatos definitivamente a mí no me da ninguna esperanza de que el Perú pueda salir adelante esa es mi pesimista percepción de las cosas estamos jodidos es lo que hay y a las pruebas nos remitimos ¿no? nadie que entre al gobierno del Perú puede resolver sus problemas porque siempre habrá gente que está enfrente tirando piedras así será siempre así ha sido siempre y no tendría por qué cambiar ahora el 11 de abril esa es la realidad del Perú así que ajustarnos los pantalones se vienen momentos difíciles en el Perú en los temas políticos y se vienen situaciones que no quisiéramos avizorar pero la conflagración política va a continuar de eso no tengo dudas y además con crisis económica y con pandemia con tercera ola las cosas se vienen complicadas eso es malo para el Perú en cuanto a lo que nos toca como periodistas nos sirve pues para seguir opinando informando denunciando como es habitualmente lo que yo hago porque les reitero yo tengo 26 años de periodista a mí nadie me paga por ser opinólogo a mí nadie me paga por ser opinante y digo lo que vulgarmente digo a veces me nace del forro y comparto trabajo periodístico con dos personas que muchas veces no están a favor de lo que yo digo y viceversa así que guárdate tus comentarios esos estúpidos que a veces lanzas de que uno de verdad siguen con eso del fugiaprismo que a mí me paga Keiko Keiko me parece una política que no tiene ningún sentido que siga en política o sea y el APRA o sea es un partido totalmente destruido le tengo mucha consideración a la señora Nida Vilches pero no le avizoro ningún resultado positivo en su elección y mucha gente que postula en el Congreso los considero personas que podrían sumar pero no creo que pasen la valla o sea saquense esas estupideces de la cabeza opinen opinen debatan esa es la idea básicamente cuando les subo estos videos así que nos vemos ya comentaremos más sobre este desastroso gobierno morado que es un ensayo de lo que sería el gobierno de Julio Guzmán y peor así que mucho cuidado con este Julio Guzmán con este George Forsy con este César Acuña mucho cuidado con lo que puede hacer el señor Hernando de Soto cuando se ha unido con algunos antauristas mucho cuidado con los otros candidatos Verónica Mendoza mucho cuidado si usted es comunista vote por ella pero si no el comunismo no ha traído en ningún país del mundo algo positivo mire Venezuela estamos llenos de venezolanos tenemos un millón más o menos de venezolanos que se han tenido que ir porque Maduro es un comunista de gran estirpe y ha destruido a su país así que elija bien no se queje luego no diga que no lo representa ya nos estaremos viendo más adelante nos vemos chau